¡Suscríbete al canal! Y Raúl Treviño, como una excelente iniciativa por brindar gran caridad al país en cuanto a cómics locales se refiere. Turbo desafiante es una historia de fantasía, la cual ocurre simultáneamente en dos mundos o planos de existencia. Uno lleno de criaturas mágicas y oscuros misterios, y el otro muy similar a nuestro propio mundo. La narrativa salta de uno al otro, de una manera orgánica de acuerdo a los requerimientos de la historia. El protagonista es Lucas, un adolescente oriundo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lucas vive solo con su padre, y tiene las preocupaciones normales de cualquier adolescente, la escuela y las chicas. Desde hace algún tiempo, nuestro protagonista tiene sueños extraños y repetitivos, donde se ve a sí mismo como un gato, que cuando pierde la piel es el mismo, semidesnudo y está huyendo de un monstruo que lo persigue implacablemente. En sus sueños aparece una chica tratando de ayudarlo, y es uno de los elementos que más intrigan a Lucas, quien no sabe que muy pronto sus sueños se tornarán en algo más que eso, alterando para siempre su vida. La historia juega con algunos convencionalismos del género fantástico, como pueden ser amenazas ocultas, un héroe que desconoce su potencial, seres mágicos buenos y malos, y en constante oposición. Pero lo hace de una manera fresca y agradable, con un ritmo narrativo dinámico y fluido. El arte pareciera tener una fuerte influencia de algunas series de animación japonesa, pero solo en términos generales, dejando el suficiente espacio para permitir que el estilo propio del autor salga a relucir. Tengo que admitir que al principio estaba algo renuente de leer este cómic, ya que la fórmula no es precisamente algo que suelo disfrutar en el medio del cómic, sino más bien en animación. Más sin embargo, lo que me hizo volver a este cómic fueron los personajes. El personaje principal, Lucas, es sumamente carismático. Los problemas que se enfrenta, como lidiar con su padre como única familia, y el sentirse excluido del mundo normal, lo hacen sumamente interesante. Más aparte, las situaciones típicas de la edad como los romances. Gala fue otro de mis personajes favoritos. Una mujer muy metida en su papel de defender a la tierra, pero siempre con una sonrisa por delante. Me agradan mucho personajes con estas características. La historia tiene un trasfondo en el que se pueden escribir muchas historias al respecto, y al parecer está muy bien pensada para justificar todo lo que pasa mientras la trama avanza. El arte, tengo que decir, es sumamente admirable. Quizás el estilo es muy estilizado al grado de llegar a lo simplista, pero el dinamismo es lo que lo hace tan disfrutable, ya que sientes que todo está en movimiento todo el tiempo. Más además, lo que creo que brilla en el estilo es el color. El coloreado de cada página es alucinante. No es común ver este tipo de coloreado en la industria muy seguido. La gama de colores es muy diversa, y todo tiene vida. Desde los mismos personajes principales, hasta los fondos que irradian con color y detalle en cada página. Leer Turbo Desafiante es como adentrarse en una serie genial donde la lectura te hará recordar a cuando ves una serie de aventuras bien hecha. Que combina lo mejor aprendido del mundo del anime y el mundo de animación americana. Pero agregando ese toque latino en sus personajes, al igual que una historia muy bien elaborada. Sin mencionar que no tiene censura, y es atrevido en cosas fuertes. Es bastante disfrutable leer de principio a fin, y una gran recomendación si eres gran fanático de las aventuras e historias que van creciendo conforme sigues leyendo. El cómic está gratis en la página oficial de Turbo Desafiante, la cual estoy poniendo en pantalla. Pero créanme, le recomiendo increíblemente la versión impresa. No solo es barata, sino que la calidad del libro impreso es sorprendente. Solo quiero que den una checada rápida a los cómics que tengo en mi poder, y créanme, entre todos ellos no creo que haya uno que se le compare a la calidad impresa de Turbo Desafiante. La portada está muy padre, y luce en la colección al igual que las páginas. Gracias al color del cómic, lucen bastante ante todos los demás. De hecho, para los que no lo sepan, en México la calidad del papel impreso suele ser superior a la versión americana. Me ha tocado comprar cómics de Superior Spider-Man por ejemplo, que su versión en México se lo lleva por mucho en calidad. Solo les pongo este ejemplo del cómic de Guardianes de la Galaxia, de Estados Unidos. La cual la calidad es algo pobre comparándola con la calidad local. Y finalmente, la versión impresa tiene un prólogo que créanme, ayuda muchísimo a la historia. Yo comencé a leer Turbo Desafiante en red, y me perdí un poco en la historia. Pero esas tres páginas que incluye la versión impresa, hacen toda la diferencia. Léanlo y verán que no miento. El primer volumen se queda en continuación, y me encantaría verlo seguir. Así que espero que puedan conseguirlo. No diré el precio porque ya saben que puede estar sujeto a cambios, pero solo diré que inclusive con todo y envío, es sumamente barato comprar cómics mexicanos y su calidad vale la pena. Aunque claro, también está la alternativa de donar directamente a la página para que el creador siga brindándonos historias nuevas. Felicidades a Dono por su propuesta, y espero ver más a futuro de este gran mundo de Turbo Desafiante. ¡Gracias! ¡Gracias!